El gobierno de Daniel Ortega expulsó ayer a Ana Quirós, activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI. Quirós había sido citada por migración y luego de horas en la sede de esa institución fue llevada a El Chipote y luego expulsada. Y para conversar sobre esta expulsión nos acompaña por teléfono Ana Quirós. Buenas noches Ana Quirós, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Carlos. Ana, narranos qué ocurrió ayer antes de que fueras expulsada del país y qué pasó mientras estabas en la Dirección de Migración y Extranjería. La citatoria la recibí el día sábado por la tarde y específicamente lo único que decía fue que me presentara a la Dirección General de Migración el día lunes a las 10 de la mañana y que en caso de no presentarme se aplicaría a la Ley General de Migración. Cuando te citaron de migración y extranjería, ¿qué justificación dieron? Cuando traté de indagar para qué me requerían, siendo nicaragüense me dijo que, me dijo la persona que él era un simple notificador y que no podía contestarme, que me presentara, que llevara mi cédula y mi pasaporte. El día lunes me presenté a la Dirección, había un despliegue grande de antimotines especialmente y entré a migración, no me dejaron entrar con mi abogada. Me hicieron pasar a una oficina de la asesora legal, donde me leyeron una resolución que decía que mi nacionalidad nicaragüense quedaba anulada porque tenía, tengo dos nacionalidades, específicamente habla la misma resolución que pueden tener, que los nacionalizados no pueden tener dos nacionalidades a menos que sean centroamericanos. Yo le pregunté específicamente si había habido algún cambio en la geografía regional, porque hasta donde entiendo Costa Rica es parte de Centroamérica. No me contestaron absolutamente nada, no me quisieron entregar la resolución, no me quisieron recibir un recurso de revisión y me dijeron que tenía que, yo pregunté cuál es el, entonces qué sigue. No me contestaron nada, me dijeron que siguieron a un oficial, yo le dije, pero no, primero dígame qué es lo que sigue y no hasta, o sea, y al final pues, si no nos la vamos a llevar por la fuerza. Entonces, salí de la oficina y me estaban esperando gente de la policía, me esposaron y yo les dije, ¿a dónde voy? Usted cállese y váyase. Me montaron en uno de esos buses cerrados, no buses, micro buses cerrados y me llevaron a eso del, antes de las 11 de la mañana, me llevaron de ahí a El Chipote. ¿Por qué se dio esta decisión de trasladarte a vos hacia El Chipote, esas celdas denunciadas como centro de tortura? No, en ningún momento me dieron ninguna explicación. Yo estuve preguntando todo el tiempo, estuve pidiendo que me entregaran la resolución, que me informaran qué, y en ningún momento me dieron explicaciones. Entonces, simplemente, pues, a la fuerza, me esposaron con las manos atrás, me metieron en ese vehículo, salimos de migración, se sumaron. O sea, al final íbamos en una caravana de alrededor de ocho vehículos, ¿verdad? Dos adelante, en el que yo iba, y unos cinco vehículos atrás. Y así fuimos hasta El Chipote. Nunca me dijeron, ni antes, ni después, ni durante, por qué me llevaban a El Chipote. Cuando llegamos, había por lo menos 15 oficiales de distintos rangos alrededor mío, preguntándome cuál era mi nombre, mi edad, mi cédula, mi nacionalidad, ¿verdad? Una y otra vez, y yo insistiendo que me dijeran por qué estaba ahí, ahí le van a decir, ahí le van a decir. Después llegó un oficial de criminalística, me tomó pruebas de parafina, ¿verdad? Me tomó las huellas, me tomaron las huellas varias veces, ¿verdad? Me tomaron fotos de frente, de perfil, me metieron en una celda preventiva, pues, que en realidad es un asiento con rejas. ¿Cuántos tiempos estuviste en El Chipote? ¿Hubo agresiones? En total debe haber sido como seis horas. Este, me llevaron a una celda donde estaban tres compañeras a Sol y Blanco, ¿verdad? Y en cuanto el resto de los ahí secuestrados, supieron que yo estaba ahí, estuvieron coreando consignas, estuvieron saludándome con las consignas, ¿verdad? Y logramos compartir un ratito. ¿Cómo fuiste notificada de que serías deportada del país? Yo digo que eran cerca de las cuatro de la tarde, ¿verdad? Tampoco me quisieron dar copia de la resolución y me obligaron prácticamente a firmar y yo escribí que firmaba bajo protesta. Y la misma asesora legal de inmigración, este, me dijo que por qué estaba yo escribiendo nada, que lo único que tenía que hacer era firmar. Me sacaron del chipote, me llevaron a un bus con escoltas armadas y con una patrulla de inmigración adelante. ¿A qué crees, Ana, que obedece esta expulsión en tu contra y el hecho de que te hayan quitado la nacionalidad nicaragüense? Definitivamente que obedece a que me tienen miedo, ¿verdad? Y que para ellos represento un peligro en Nicaragua. No me han podido silenciar en ningún momento. Tenías cerca de 40 años de estar en Nicaragua. ¿Qué significa para vos este nuevo acto violatorio del estado nicaragüense a tu persona? Tenía, tengo 40 años de vivir en Nicaragua y 21 años de ser nicaragüense. ¿Verdad? Este, para mí es una arbitrariedad más, es una violación más al derecho de los y las nicaragüenses. ¿Verdad? Hoy me lo han hecho a mí, pero igual se lo pueden hacer a cualquier persona, ¿verdad? Ellos no tenían, no tienen ninguna autoridad como Dirección General de Migración y Extranjería para quitarme la nacionalidad porque yo no he incumplido ninguna de las causales, no he incurrido en ninguna de las causales por las cuales se pierde la nacionalidad. La causal que ellos aducen y que dijeron que van a publicar, yo espero que así sea, es que tengo doble nacionalidad y eso es totalmente legal en el caso de los centroamericanos, ¿verdad? Tampoco dieron ninguna explicación para la expulsión de Nicaragua. Este, y eso no lo pusieron en, tampoco en la, en la resolución que hicieron o decreto o no sé qué, ¿verdad? Simplemente deciden, porque sí, expulsarme del país y negarme el ingreso por cinco años. ¿Cuáles son los pasos que vas a dar ahora? ¿Seguirás trabajando y organizando desde Costa Rica una posición crítica hacia el gobierno de Nicaragua? Definitivamente lo decía el día de ayer y lo reitero el día de hoy la nacionalidad nicaragüense, mi nacionalidad nicaragüense no depende de un papel ni depende de la decisión de funcionarios que están dispuestos a incumplir la ley para obedecer a los tiranos mi nacionalidad depende de un compromiso con Nicaragua y desde donde esté estaré trabajando con Nicaragua estaré trabajando por la liberación de todos los secuestrados y secuestradas estaré trabajando por la justicia para quienes fueron asesinados, masacrados por este régimen y estaré trabajando porque haya igualdad libertad democracia y restitución y restauración perdón este por los delitos cometidos Gracias Ana Quiroz por esta entrevista desde San José Gracias a a vos Carlos y a todos los medios de comunicación que me han acompañado todo el tiempo y y y y Gracias por ver el video.